Bienvenidos a Giro Positivo, el único programa de noticias que hace un esfuerzo por encontrar un ángulo agradable para cada noticia. El Senado de la República aprobó la ley de amnistía que le concede al presidente indultar, perdonar y absolver a criminales que aporten elementos para conocer la verdad en casos relevantes, y lo positivo es que con este cambio los delincuentes ya podrán ser perdonados sin tener que afiliarse a Morena, como hasta ahora. Diputados de Morena intentaron engañar a los de oposición presentando a votación un dictamen para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar diferente al acordado, pero lo bueno es que al fallar en su intento, los morenistas ya hicieron evidente que la única persona de ese partido que sabe cómo engañar a la gente es Andrés Manuel, y ya se va. El gobierno federal informó que en mayo comenzará la búsqueda de los 63 mineros atrapados en una de las galerías de la mina de pasta de conchos, y eso es positivo, porque los mineros están ahí desde el 2016, y después de 18 años encerrados ya deben estar desesperados. Luego de 36 horas de que quedaran atrapados entre el fuego cruzado de grupos armados, maestros de diferentes escuelas del municipio de Panteloche, Apas, lograron escapar escoltados por el ejército mexicano, y lo bueno es que si los alumnos no hicieron su tarea el miércoles, tendrán al menos hasta el lunes para poder entregarla. El periodista y analista Hernán Gómez fue denunciado por daño moral ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por el medio de comunicación El Heraldo, que le demanda el pago de 15 millones de pesos, pero lo positivo es que Hernán seguramente puede pagar esa cantidad, porque si se la pasó dando marometas estos seis años, es porque seguramente eran bien pagadas. Y para terminar, el exministro Arturo Saldívar anunció que denunciará ante la Fiscalía a Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte, y además solicitará un juicio político en su contra. Y lo bueno de todo esto es que parece que Saldívar finalmente hará algo por la vía legal. Gracias por su atención, mi nombre es Ángel Osvaldo Lara Martínez y le invito a verme en la siguiente emisión, aquí en todas las redes de Abejorro Media, o si no quiere no, como usted guste. No, no se preocupen, Gato no es agresivo. Gato, suelta a Vic.